¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues soy Batería Humana Anteriormente, eso sí, anteriormente hicimos un video que era Haciendo, eh, tomando agua mientras hacía beatbox Y después fue tomando Coca-Cola mientras hacía beatbox Pues ahora ustedes me lo estaban pidiendo Y yo sé que yo también quería hacerlo Arriesgando mi vida con ustedes El día de hoy les traigo lo que es Miren esto Red Bull Para los que no saben la dinámica de estos videos Es de que me voy a dar un trago de Red Bull Y al mismo tiempo voy a intentar hacer beatbox Y vamos a ver qué es lo que va a salir Entonces aquí tenemos nuestra latita de Red Bull Enfócala ahí Quisiera que me patrocinara Pero no me están patrocinando ni idea Destapar la lata de Red Bull Y vamos a intentar hacer diferentes ritmos En beatbox ¿Qué decís Milton? ¿Será que me ahogo o no me ahogo? Dale ahí, me ahogo Si me ahogo, este Ahí llamas a los bomberos o algo así Bueno ahí por lo menos aquí está mi hermano testigo De si hay algo inesperado Él va a correr a llamar a mi mamá Así que pues si les gusta el video por favor Compártanlo y dejen su like Que eso es lo que más me gusta Comenten y la riata les va a crecer 15 centímetros Y sí, compártan el video Así que vamos a ver pues ¿Con qué ritmo comienzo vos Milton? Dale reggaetón Reggaetón va Señor perdóname por esta vida tan loca Bueno bueno Yo creo que si salió Yo creo que si salió pero vamos a Vamos a hacer algo Una ruleta clásica del chombola De dame tu cosita Con reggaetón y hippie y esta Y el trago de la trompa Vamos a ver Es un trago de Red Bull con ¿Qué era posible? Dubs de electrónica no sé Con electrónica Dubs de electrónica no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Con qué otra cosa quieren que haga? Que haga Big Box en mi boca No quiero que sean malpensados Ni dejen ahí sus comentarios de doble sentido Pero pues, este, nada Espero que les haya gustado Por favor, compártanme el video Y soy Materiomara Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.